Venimos con una curva descendente importante que esto nos ha marcado para poder trabajar en cuanto a la flexibilización de actividades y poder transmitir y llevarle a la ciudadanía la tranquilidad de que todo el trabajo que se ha hecho está y ha ido dando los buenos resultados. Como todos sabemos de 154 casos que tuvimos desde el primer comienzo, hoy tenemos solamente 30 casos activos. El resto ya han sido todos recuperados y tenemos 4 personas hospitalizadas y 12 personas fallecidas. Entonces bueno, esto que decía recién se está notando en cuanto a lo que es la transmisión del virus y la transición del virus dentro de la localidad y bueno, nos da esa esperanza para poder seguir flexibilizando más actividades. Pero también se siguen con los hisopados, con los test, porque hay que dar cuenta también que en algunas localidades que no se hicieron, no se tenían casos. Pero cuando comenzaron a hacerse, aparecieron los casos. Es que lo que pasó en nuestra localidad, les está pasando a todas las localidades vecinas. La transmisión del virus estaba, esto no es error ni culpar a nadie, pero bueno, se fue transmitiendo. Empezamos con un estado gripal común y no nos damos cuenta que estábamos con COVID. Entonces cuando se empezaron a hacer los test con personas que habían sido, efectivamente se había activado el protocolo COVID, fueron dando los resultados y bueno, como todos sabemos, desde el día 4 de agosto que se inició todo esto. Así que bueno, pero bueno, lo importante es que vemos eso, que todo el esfuerzo, todo el trabajo que se realizó, se está viendo ahora para poder cada vez más, en cuanto dije, flexibilizar actividades y que la gente pueda volver a trabajar y pueda seguir en esta vida cotidiana. Estamos viendo que la mayor cantidad de contagios fueron por reuniones sociales, como todos saben, están prohibidas y vamos a ser muy rigurosos a la hora de que encontremos gente en reuniones sociales, con multas y también con todo el peso de la ley que nos ampara la 10.700 donos. Hemos escuchado, hemos recibido el parte de la policía que efectivamente en el fin de semana hubo varias reuniones y que allí hubo detenidos o esperando la multa, ¿no? Exactamente y bueno, ha sucedido eso, el parte policial lo demuestra, lo confirma, pero también pedirle a la ciudadanía que en un momento hubo unos spots o unos... Yo no denuncio porque no quiero denunciar o porque no denuncié, es que... No, sí hay que denunciar a aquellos que se juntan, a aquellos que no hacen las cosas con respeto y con respecto al otro, por supuesto, ¿no? Con respecto a aquel que ha hecho las cosas bien desde un primer momento y que ha tomado a esto con la seriedad que corresponde a un virus y a una pandemia. Entonces, tenemos que ser respetuosos de esas personas, tenemos que ser respetuosos de las personas y de los familiares de los cuales fallecieron de COVID. Entonces, creo que ponernos en el lugar del otro es lo que hoy nos va a hacer y nos va a hacer cada vez más grandes y mejorar en cuanto a esto de poder cuidarnos y poder salir lo más rápido de todo esto, ¿no? Días atrás San Basilio daba cuenta de que por ahí le faltaba un poco de material. Entonces, te tengo que preguntar, ¿cómo estamos de material para los test rápidos, para los hisopados, eso está bien, Vicuña Maquina? Venimos hasta el momento, hasta el día de hoy, lo puedo confirmar hasta las 12 del mediodía con los pedidos como corresponden y nos han llegado todos los insumos que hemos pedido, de los cuales sí somos responsables también de que sabemos que no tenemos pedir por pedir, simplemente de pedir el número que nosotros estamos viendo que se van haciendo tanto los testeos, los serológicos, como también los PCR que son los hisopados. Entonces, eso también les ha dado tranquilidad arriba para poder mandarnos todos los insumos que hemos necesitado. Habrá ciudades y habrá poblaciones que no sé por qué esto de que no les han llegado los insumos porque creo que en el caso de esto y de la pandemia y del virus estaban llegando a todos lados. Bueno, el decreto es muy largo, ¿no? Para especificar cada uno, pero lo importante es que podemos trabajar con todo el protocolo, no dejar de cumplir con el protocolo, con la distancia y todo eso. Exactamente, tenemos el decreto en cuanto a la flexibilización de actividades que ya están subidas en todas las páginas y todo, creo que todos ya lo han leído, lo van a leer, tanto sea obra privada como obra pública vamos a hacer también muy exigente con el protocolo de bioseguridad. Se ha trabajado mucho en esto del voluntariado para que jóvenes puedan salir a casa por casa, comercio por comercio, explicar la situación que viene de ahora en adelante con el virus, cómo prevenirnos, cómo cuidarnos, cómo tener esa bioseguridad, pero también desde el municipio en la parte de lo que es inspecciones de obra, que vamos a hacer muy rigurosos para aquellas obras, tanto privadas como nuestras y públicas, quien no cumple con bioseguridad, la obra, poner multa como corresponde por ese incumplimiento, pero a su vez va a ser clausurada la obra. Entonces, tenemos que entender que esto hay que tomarlo con seriedad, esto es un momento en el cual estamos mirando lo que viene, el futuro sobre nuestros hábitos, sobre nuestra convivencia, y lo que tenemos que llevarle a la ciudad la tranquilidad que no volvamos a tener otro episodio como el 4 de agosto. Antes de hacer la nota, escuchaba que son incesantes, por supuesto, los llamados, los comunicados, y están siguiendo varios casos, hay gente todavía que está hospitalizada, y varios casos que tienen relación con, y ustedes van constantemente recibiendo esos partes o van llamando. Exactamente, estamos en permanente contacto con todos aquellos más cuando aparece un caso, en una situación donde hacemos automáticamente a esa persona se la aísla y se le pide que nos informe con toda la gente para armar el árbol epidemiológico, con toda la gente que ha estado 3 días antes del hisopado. Entonces, esa persona nos informa, la volvemos a contactar por si ha tenido una duda, por si se ha olvidado de algo, y nosotros después hacemos todo ese armado del árbol epidemiológico, llamándolo a todas las personas que tuvieron contacto estrecho con el positivo. Bueno, el último mensaje para la población, se nos va un mes que debe haber sido el más difícil. Estamos despidiendo agosto, que fue un mes récord, y se viene el tiempo lindo, el tiempo de más solcito y se nos viene la primavera, y no por eso vamos a aflojar. No, exactamente, desde aquel 19 de marzo, para nosotros, nuestra responsabilidad como municipalidad, como ejecutivo, como intendente, va a seguir, sigue hoy, vos lo dijiste, sí, vivimos un mes muy intenso, con mucha actividad, con mucho desgaste del día a día, pero bueno, realmente felicitar y tener el equipo que me acompaña es para sacarse el sombrero, como se dice, en todo el municipio, tanto del ejecutivo, como hemos estado trabajando todos estos días, pero también a todo el personal municipal que colaboró, que estuvo, que llamó, que se preocupó, aquellos que también en el call center, que estaban trabajando en el municipio, llamaban a las personas que habían estado con COVID, las personas que habían sido negativas, se les iba informando, que quizás muchas veces se llegaba, no en el tiempo y forma que quisiera uno, pero en cuanto a la cantidad que había y la cantidad de gente que fue hisopada y testeada con serológico, el test rápido, pero bueno, trabajamos, vamos a seguir trabajando, como dije recién, agradecerle a todo el personal municipal y a todo el equipo de jóvenes que está trabajando hoy al lado mío, que realmente me enorgullece y me enorgullece decirlo de haber tenido y haber formado un equipo como este. Iba a ser la última pregunta esa, pero ya que nombraste todo el equipo, está bueno, yo creo que en todo lugar, que haya opiniones disímiles, distintas, y que por allí se discuta, en el buen sentido de la palabra, porque sabemos que es grande todo lo que está detrás de esto con el COE, y así como sabemos que no han estado de acuerdo con algunas cosas, se discute, pero está bueno para crecer y tener diferentes miradas, ¿no? Es realmente lo que hemos aprendido, porque que todo esto nos deja enseñanzas, y nos ha dejado una enseñanza importantísima en esto de lo que dijiste vos, es un ejecutivo, es un intendente muy abierto, y en esto de poder tener todos los días la mesa de trabajo y poder hablar y tomar las decisiones en conjunto, en equipo, porque las buenas decisiones se toman en equipo y no muchas veces desde lo individual o desde el pensamiento individual de cada uno. Entonces, por eso digo, y estoy, me enorgullece, y estoy realmente orgulloso de haber formado el equipo de gobierno, el equipo que tenemos hoy en la municipalidad, porque han dejado todo para poder llegar a esta situación y poder trabajar cada vez más para mejorar nuestra salud en Vicuña Maquina, ¿no?